...a darle educación a la gente, a darle empleo a la gente, a decirse todos camaradas y a solamente pertenecer a un partido político y a no poder elegirte concretamente a los líderes que están arriba, no a los del intermedio pero comienzan a aparecer otro montón de problemas y es que la sociedad rusa, así como la de otros pueblos muchos se volvieron una sociedad que pasó a ser rudal o sea, que está completamente en manos de un imperador y lo que el imperador dijera es decir, dependiente de una sociedad que él salga como un padre paternalista a pasar a un Estado socialista que también se comportaba de forma paternalista porque el Estado socialista le dice a usted bueno, va a trabajar ingenieros, va a trabajar ingenieros para el Estado y usted no necesita esforzarse tanto, usted no necesita luchar usted ya tiene el puesto listo, usted ya sabe que va a ir a la escuela, va a ir a la universidad y usted tiene que pagar, listo, pero usted no lo deja en ser usted no es libre, usted tiene que poner la ropa de alguna manera que venga de las fábricas que hay ahí y comerse lo que hay ahí, es decir, usted viene de una sociedad cerrada y así, mucha de esa sociedad se va a lograr una sociedad parasitaria ¿por qué? porque no va a tener necesidades, porque vale muchos no va a ser controladores, claro hay dos doctores, no hablo de doctores, no son médicos hablo de personas que llegaron a hacer grado de doctorado a partir de la ciencia astronautas y todo lo demás, ya le llamaron cosmonautas pero es como una relación, todos y cada uno estaban al servicio en el Estado de Sovietia y así se manejaba la obra, esto, es para ver lo que nos queda y ya esto nos queda diversa en la casita pero debería estar, estar en el bien, estamos bien y así, con esto terminamos, vamos a empezar hoy vamos a empezar muy profunda con una idea de asistir a la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia y así, con una idea de asistir a la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia si tenés que llegar, si tenés que llegar suerte si tenés que llegar, si tenés que llegar, si tenés que llegar si tenés que llegar, niña me van a estar acá, una miseria desesperada una mecanza con cara sin sol, típica pasión el amanecer de una nueva hig encouraged ¡Gracias! A mediados del siglo XIX, el pueblo del Imperio Ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo, hambrientos, desesperados y explotados. La sociedad rusa posee 70 millones de habitantes. El 90% son campesinos. Aún hay pocos obreros urbanos que son explotados por una incipiente burguesía y por la dinantía romano, con Alejandro II a la cabeza. Cuando yo sueñe que usted se va a ver esta conferencia otra vez y se va a ver este documental otra vez, pues yo en mi sueño de la lista de que todas las 107, si lleguen a su casa y se vean, se regalen 7 minutos porque no va a durar. Si se regalen 7 minutos de su vida, probablemente lo que usted deduce es que usted termine de llenar lo que llevó a todos. Así tomó un espacio y se conferencista. Muchas veces nosotros cuando nos ponen, volvemos y repetimos, volvemos y decimos, porque muchas veces hay que, ay, que no te entendí. Entonces uno vuelve y vuelve, y ahí uno va generando esa información, así que hay un espacio. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ahí van a pedir cosas. En 1960 hay 70 millones de personas, es el 90% de la población, es campesina, lo que estamos hablando ahora. Ahí le está repitiendo cosas que yo ya le dije. Coja lo que logre coger, lo más importante, no todo, sino lo que usted crea que es un espacio. ¿Vale? 1861, Alejandro II decreta la abolición de la servidumbre. Se extiende la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos, sea cual fuere su categoría. Los terratenientes dejan de tener derechos sobre ellos en todo el suelo ruso. Pero nada cambia, porque la miseria es tal que los liberados deciden quedarse con sus explotadores. El pueblo está cansado y hay varios atentados fallidos contra el SAR. Mientras, paralelamente, se consolida la llamada inteligencia rusa. Los intelectuales activamente comprometidos con la política. En 1881, Petrogrado, capital del imperio. En 1881, asesinan a Alejandro II. En venganza, al asumir a Alejandro III, promueve una agresiva policía para reprimir a los revolucionarios. Al mismo tiempo, la industrialización aumenta la clase obrera urbana y con ella aumentan los trabajadores explotados. Pero en 1894, muere Alejandro III, enfermo de un rinno, y asume a Nicolás II, su primogénito. Nicolás II parece la experiencia y capacidad para gobernar un imperio tan bajo. Ese es el SAR que le va a tocar la gobernar un rosa, ¿sí? Papá, Anastasia. Nicolás II. En 1894. Miren, ese mal asumir a aquel de, ese mal no tiene experiencia y no tiene capacidad. En hecho, ¿no estoy mal o mi verdad no está mal o qué pasa aquí? Porque aquí dice que son ases 54. ¿Sí? ¿No es 53? Ahora, pues, tenemos ases por un tipo de suproso, ¿cómo? ¿Listo? Señorita, a este. Si se dieron cuenta, esa es una revolución como la revolución de 1917, así como la Primera Carta Mundial, cuando yo les hablo de causas, no es que mataron a lesbano, ya les he dicho, hay cosas que se van cocinando, 50, 100 años. Es la revolución de 1781 en Francia, ya llevaban más de un siglo llevados, llevados era que moría gente de hambre, que había problemas con el trigo, que no había casi vino, y si usted ni siquiera tiene vino y pan, en un lugar donde se siembra toda la uva que usted quiera, y se siembra todo el trigo que usted quiera, y usted no tiene ni qué comer, y usted come, sale como la quiesita, y usted come la quiesita, es que nos pasa. Todas esas cosas se van cocinando, aquí lo dedicado a decir, un montón de obreros viven completamente llevados. El abuelo de este mal había decretado el fin de la servidumbre, o sea, como que ya ninguna persona pobre tiene que pertenecer a un serrateniano, pero las cosas cambian, las cosas que van a cambiar, no cambian sino en el discurso, porque la realidad sigue igual, y a XXI creo que al papá de este mal lo habían matado, luego viene otro, ese mal se muere, que es el papá este, y este mal asume y no tiene experiencia. Cuando a este mal le toca asumir 1894 y en 1905 le toca apuntarse con japonés, lo pierde, me salten ideas, y porque todos los revolucionarios ya desde que hacía mucho tiempo le estaban dando y dando, tratando de acabar con la monarquía, y esto es un mal el único que hacían ahora, como muchos gobernantes, a crear más policía, crear más represión, porque se supone que el problema es que hay que arrancar un dato carroso, no escuchando a sus males porque es que están tan enojados, que es lo que les pasa, no hay consenso, sino puro terror, ahí es lo que vamos a pasar. Será el último saldo. En 1898 se funda en inglés el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso de Ideología Marxista. Karl Marx, intelectual y militante comunista alemán. Friedrich Engels, filósofo y político alemán. Primera edición del manifiesto del Partido Comunista. Londres, 1848. De Karl Marx y Friedrich Engelsen. En 1900 regresa de la prisión en Siberia un hombre que sería el más importante del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin. Nombre, Vladimir Ilyich Ulyanov. Lugar y fecha de nacimiento. Simbirce, imperio ruso, 10 de abril de 1870. Origen social. Burgués no acaudalado. Oficio. Abogado. Datos destacados. Su hermano anarquista Alexander fue ejecutado en 1887 por atentar contra Alejandro III. Ustedes han pillado una cruzada. Casi todos los revolucionarios. Incluso, esos males cuando se dan la reputación, a excepción del Tirobrido. Casi todos los revolucionarios a qué clase social pertenecen. ¿Por qué? Son burgueses. Y son intelectuales. Se han pillado que todos son males que se han formado, o son abogados, o son economistas. Es decir, esos que deben de la revolución no es el pueblo. Es el pueblo lo que llevan de masa, porque el pueblo es el que está mal. Entonces, esos males sí saben cómo dominar un pueblo que es más ignorante que ellos. Apunta a todas esas cosas y de todo ese conocimiento. Y de codearse. Es que un burgués no es cualquier pobre ahí que no tiene redes sociales. Que no tiene redes sociales parentales, claro que sí las quiere. Pero es que un burgués los quiere más. Porque comercia, porque va a ayudar a otro, porque habla otra lengua. Es decir, son como muchas de ustedes, sino que ustedes no se han dado cuenta de dónde están. Muchas de ustedes todavía están por un mundo de telecomunicaciones. O sea, saben que están aquí, pero no se dan cuenta de que están. ¿Y cuál es la responsabilidad positiva de ustedes? ¿Alguien está bien? ¿Alguien está bien? ¿Alguien está bien? ¿Alguien está bien? Lenin es un activista nato y publica un periódico propagandístico que se llama Iskra, La Chispa, que es publicado en el exterior e introducido clandestinamente a Rusia. Las conferencias mantienen ardorosas reuniones y discusiones con obreros intelectuales y dedican un importante tiempo a la escritura de folletos, artículos y libros. Pero ya para 1900 está funcionando también el Partido Social Revolucionario. Tiene el apoyo de campesinos y algunos obreros industriales. Y compite con el Partido de Lenin por la dirección de las clases subalternas. En sus filas se halla Alexander Fyodorovic Kerensky. Nombre Alexander Fyodorovic Kerensky. Tu madre fecha de nacimiento. Singles. Imperio Ruso. 20 de abril de 1881. Origen social. Clase trabajadora. Oficio. Abogado. Datos detencados. Participa de la resistencia a la invasión de Hitler de 1941. En 1902 Lenin publica el célebre proyecto ¿Qué hacer? Donde expresa cómo llegar a la revolución. Para Lenin no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria. Y no hay teoría sin el movimiento de masas. La situación política está en plena evolución. Y a partir de 1903 el partido de Lenin se divide. Los bolcheviques sostienen que previo al socialismo es necesaria una transición democrática burguesa que industrialice el país. Los bolcheviques creen en la toma del poder luchando contra el zarismo y contra la burguesía liberal. ¿Sí se dan cuenta cómo se divide? ¿Mecheriques llevó el chivico? ¿Mecheriques llevó el chivico? ¿Pero, pero, pero, el chivico quería la violencia. Todos son del partido. ¿Ellos se van a dividir? Ustedes vean conmigo todo lo que pasó en Colombia por el partido liberal, el partido conservador. Y hablamos acá con muchos liberales y conservadores. Aquí pasa lo que pasa con muchos partidos políticos. Si ha visto noticias en este momento, el Centro Democrático, el partido de las expresiones de las ruedas con todos sus amigos. Ahí también tenemos que pelear. Siempre pasa. Porque los seres humanos somos egoístas cuatrales. Y creemos que lo que nosotros pensamos en este momento en un equipo es la verdad. Entonces, unos males van a decir, ¿quién es la diferencia tan grande que hay? Estos males hablan de que hay que acabar con la burguesía liberal. Y la burguesía liberal, esto, Dolce Vinkes dice, hay que acabar con los burgueses, hay que acabar con los capitalistas, que están en Rusia, los que hay. Y los otros dicen que no. Que si para llegar al socialismo, luego tenemos que hacer una transición y que los burgueses capitalistas asuman una revolución y vengan luego al socialismo. Estos males directamente. Entonces, al dividirse, ellos se dieron cuenta, estos y los del partido revolucionario, son del partido comunista, donde el partido revolucionario está buscando a la misma cantera, cantera donde sacan rocas, está buscando la misma masa, y es la masa del pueblo. Están luchando aquí en Capa Magento. Listo. Ya, esto se terminó. Hasta aquí llegamos. Llegaba el minuto 6. B.C.B. El resto. Listo. Felicidades. 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 Gracias por ver el video.